...de ley económica urgente que prevé subir de 12 a 15% el IVA para enfrentar el conflicto armado interno. El CAL ya calificó la iniciativa legal y será la Comisión de Desarrollo Económico quien le dé trámite. Para que el IVA suba del 12 al 15% en el Ecuador, tal y como ha propuesto el presidente Daniel Novoa a través de una ley económica urgente, aún tienen que pasar ciertas cosas, reuniones, acuerdos y sobre todo una votación, pues es el Pleno de la Asamblea Nacional quien lo decidirá. Hasta el momento el Consejo de Administración Legislativa ya calificó el proyecto. Sus vocales decidieron que la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la asambleísta oficialista Valentina Centeno, sea la encargada de tramitar y elaborar el informe que será debatido posteriormente en el Pleno. Al conocer de esta decisión, la legisladora mencionada posteó en su cuenta de X el proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado de iniciativa del Presidente de la República ha sido calificado y asignado a la comisión que presido. Mi total compromiso para tramitar este cuerpo legal de manera técnica y responsable no ha sido la única que ha reaccionado. Al parecer no será una decisión fácil. Varias bancadas ya han dicho cuáles son desde ya sus posturas. Nosotros siempre hemos sido como sociocristianos, nuestra postura no más impuestos para el país. Si hay una posición temporal, nosotros vamos a apoyar. Caso contrario, no vamos a apoyar porque nosotros estamos en cuenta de los impuestos. De que si se va a subir, porque el Presidente ha pedido que se suba del 12% al 15%, que sea de manera temporal. Que se maneje los recursos según la cuenta directa y que no se dispensare, como se lo ha hecho anteriormente en el 2016. Con respecto a lo del terremoto, nunca llegó ese dinero a los pandillas. La Asamblea Nacional tiene hasta el próximo 10 de febrero para aprobar o negar el proyecto, que según ha dicho el Gobierno Nacional, permitirá tener las herramientas para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Andrea Orbe, Noticias Siete.